Hola, buen día a todos. En este video les vamos a presentar acerca del proyecto final para la UDA Introducción al Machine Learning, del cual se titula Pruebas Febriles. Los integrantes del equipo son Larisa Ivón Olivier Valenzuela, Leslie Janet Meraz Villa, Andrea Jimena Vigil Siqueiros y Johanna Michelle Prieto Nevarez. Antes de comenzar a hablar acerca de nuestra aplicación, les vamos a exponer acerca de los fundamentos teóricos y del problema que nosotras buscamos resolver. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que es una prueba febril. Estas son pruebas que nos ayudan a detectar anticuerpos en los pacientes, cosa que nos va a indicar si tienen alguna de las siguientes bacterias. Por ejemplo, la Salmonella, que causa fiebre tifoidea o Salmonellosis, la Brusela, que causa Brucellosis, y por último, la Riketia, que causa Riketziosis. ¿Y cómo se realizan estas pruebas? Son tres pasos muy sencillos. Primero, el laboratorista debe de extraer una muestra sanguínea del paciente, del cual nosotras sospechamos que tiene alguna de las anteriores enfermedades. Luego, esta muestra sanguínea la vamos a centrifugar, de forma que separemos el plasma o el suero de la sangre. Después, tomando un poco de plasma, lo vamos a colocar en la placa de vidrio. A este le vamos a agregar unas gotitas del antígeno febril, el cual más adelante les vamos a decir qué antígeno se usa para cada enfermedad. Y, por último, ayudándonos de algún palito de madera, vamos a mezclar brevemente lo anterior para esperar unos minutos a ver si la sangre se aglutinó o no. Y si la sangre se aglutinó, se va a ver como la última muestra que se ve en el portaobjetos de la imagen. Esto va a querer decir que sí se encontraron los anticuerpos. Estas nos ayudan a detectar o diagnosticar enfermedades que existen en nuestro país. El número de casos de fiebre tifoidea en México en el año 2019 fue aproximadamente 28.815. El número de casos de brucelosis en el país durante los años 2000 al 2010 fue de 23.000 aproximadamente. Y el número de casos de riqueziosis entre los años 2010 y 2016 fue de 4.882. En los países altamente desarrollados, este tipo de pruebas no se usan, pero en países de vida de desarrollo como lo es México, siguen usándose por ser baratas y rápidas. La fiebre tifoidea tiene síntomas como la fiebre alta de aproximadamente 40 grados Celsius, una sudoración, gastroenteritis y diarrea. Esta se adquiere ya sea por ingerir alimentos contaminados o por mantener un estrecho contacto con el ganado. Las zonas de mayor prevalencia son la región del Mediterráneo, Asia Occidental y algunas partes de África y en América, específicamente en Estados Unidos, México y en Estados Unidos de Sudamérica. La brucelosis, al igual que la fiebre tifoidea, también tiene fiebre alta. Esta presenta dolor de cabeza y sudoración. Esta se causa por la ingesta de leche y sus derivados que hayan sido contaminados y no sean pasteurizados o por estar en contacto o con los tejidos y expresiones de animales enfermos. Y esta se da en todo el mundo y le puede dar a cualquiera, de cualquier edad o de cualquier sexo. La riqueziosis tiene fiebre alta, tiene dolor de cabeza, erupciones cutáneas como un zarpullido y dolor abdominal. Ya sea por picaduras de pulgas, de garrapatas o de piojos o por la saliva de estas, que dejan en las heridas. En el país de México, las zonas de mayor prevalencia son en Coahuila, en Durango, en Sinaloa, Sonora y en Yucatán. Ahora bien, los antígenos usados para este tipo de pruebas, en la fiebre tifoidea se utiliza el tífico O o tífico H, en la brucelosis se utiliza la brucela abortus y en la riqueziosis la proteus O por 19. Bueno, pues ¿qué problema va a solucionar nuestra aplicación? Bueno, pues como vimos, los químicos son los que deben de ver cuánta aglutinación tienen las muestras y pues se debe de buscar cierta aglutinación porque cuando se ve que es positiva la prueba, se deben de hacer disoluciones y de ahí ver pues cuánta aglutinación tienen. Así se ve la aglutinación en una prueba y los datos que se pueden tener pues son de una aglutinación de 4 más hasta negativo y a estas varían en su porcentaje. Bueno, pues ¿cómo será nuestra aplicación? Nuestra aplicación se llama Agro y más o menos se va a ver así. Vamos a verlo un poco más de cerca. Esta aplicación pues será especialmente para los químicos para que pongan, para que metan las fotos de sus pruebas y les arroje el resultado, pero también esta contiene información valiosa para los pacientes, donde viene pues qué causan las bacterias y qué síntomas se tiene cuando se tienen sus enfermedades. Y también pues mencionamos algunas recomendaciones para cuando se contraigan las enfermedades. Y ahora sí, pues aquí pueden arrojar su fotografía y aquí abajo les va a decir si es negativo o el grado de aglutinación de la prueba. Y también pues ya para que el químico pueda reportar los resultados, aquí tenemos qué es lo que deben escribir ellos para la prueba que se le va a dar al paciente. Bueno, nosotras para hacer nuestra aplicación utilizamos primeramente Ticha Bomachín, donde arrojamos todas las imágenes que teníamos para cada tipo de aglutinación. Hicimos el modelo y luego lo probamos. Después exportamos el modelo a Google Collaboratory y pues aquí lo teníamos dentro de los archivos y aquí nos dio también un código y pudimos descargar el modelo. Y hablando del código, pues el modelo de Ticha Bomachín nos dio este código, donde nos decía que cero significa negativo, uno significa cuatro más, etcétera. Y eso lo pudimos escribir en el Google Collaboratory para cada tipo de aglutinación. Y pues en el Google Collaboratory constó de seis pasos. Los dos primeros pues solamente se hacen pues para bajar algunas bibliotecas. El tercero es un link para poder realizar la aplicación. Y el cuarto es donde nosotros podemos escribir y editar para la aplicación. El quinto es el código que nos arrojó en Ticha Bomachín. Y el seis, este nos va a poder, mientras se actualice, nos va a poder lanzar el link de nuestra aplicación. Bueno, y los resultados para el químico pues son estos, que un negativo pues no se observa nada de aglutinación. Se ve pues como si fuera un simple líquido. Un cuatro más es un 100% de los organismos aglutinados. Se ven así muchos, muchos puntitos. El tres más es un 75% de los organismos aglutinados. El dos más es un 50% de los organismos que se ven sedimentados. Y el uno más es un 25% y ya estos o se verán esparcidos o en las orillas. Y bueno, ¿por qué nuestra aplicación funciona? Bueno, primero que nada nosotros hicimos una evaluación del modelo. Y nosotras lo que hicimos pues fue meter todas las imágenes en el Ticha Bomachín que realizamos y ver qué porcentaje nos daba. Y en base a eso hicimos un porcentaje global que nos dio un 97% de efectividad. Y lo que nosotras también queremos es que con el tiempo podamos tener unos resultados globales donde se pueda alimentar la aplicación de imágenes de países, de todos los países del mundo para poder tener pues mucha más información. Bueno, ahora nos preguntaremos, ¿por qué nuestra aplicación tendrá un gran impacto? Como ya lo han mencionado anteriormente mis compañeras, hoy en día los resultados de estas pruebas pues se obtienen gracias a la observación del químico que esté en turno. Pero es por eso que nuestra aplicación va a ayudar a todos los químicos en el área de salud para que ellos obtengan un valor verídico y con un porcentaje mucho menor de error. Los beneficios de nuestra app serán principalmente pues conocer el grado de aglutinación del paciente y como segundo objetivo saber si el paciente es portador de alguna enfermedad que se derive de la fiebre. Y como dato interesante, nuestra aplicación puede llegar a reemplazar las pruebas de diagnóstico molecular, las cuales en este momento tienen un costo muy elevado por las cuales no se generalizan en los países subdesarrollados. Es por eso que en este momento ahí es donde va a entrar nuestra aplicación porque va o buscamos que tengan la misma eficacia y eficiencia y que las pruebas de diagnóstico molecular y de esta manera pues que sean más disponibles y que tengan un menor costo para la sociedad. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí está el informe de donde sacamos la información y muchas gracias por su atención.